Antes, yo cuatro años de graduado, que trabajé tres años en Venezuela y el factor común era ver esa madre que volvía a la consulta cada vez más delgada y con un nene que no tenía un desempeño y un desenvolvimiento, un crecimiento natural. Eso fue como también lo más detonante y alarmante ante nosotros como médicos y no tener la herramienta de decirles a ellos qué deben comer porque no hay nada, no hay accesibilidad a la mayoría de los alimentos. Esto que parece un detalle no lo es, es muy importante porque los médicos pueden sacarlos momentáneamente pero ellos tienen que seguir una vida fuera del hospital, fuera de la sala de urgencias y el médico se ve ilimitado por decir yo le puedo decir que coma esto o aquello pero no está, ese elemento no se consigue. Definitivamente y nosotros estamos atados de mano en la mayoría de los casos y que son los que más frecuente vemos porque nosotros tratamos las desnutriciones, por ejemplo, hablando de la desnutrición en los niños, las graves, las internamos, las medicamos, las hidratamos con lo que podemos conseguir, con las uñas, trabajamos con las uñas, pero nosotros, nuestra primera labor es asesorar, instruir a los padres para que los alimenten bien. Pero si ellos no tienen, no tienen la posibilidad económica, no tienen la accesibilidad de los productos básicos. Claro, es una lucha perdida. No, es imposible. Vamos a ver, le voy a pedir a nuestros compañeros que vayamos preparando a Mariana, a Mariana Cócaro para que nos dé unos datos interesantes que han sido publicados en el día de hoy, si no me equivoco en el diario El Nacional. Mientras tanto, quiero saludar a Marco Bozzo. Marco Bozzo es diputado, tiene la generosidad de estar del otro lado de la línea. Marco, gracias por atendernos. Buenas tardes. Y preguntarle cómo se hace para salir de esta trampa que está matando chicos, porque es una trampa que está matando chicos, no hay salida para esos chicos. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, sin lugar a dudas, hoy Venezuela atraviesa una de las peores crisis que haya vivido el continente, entero, en toda su historia, y que hoy, bueno, pues aquí estamos de pie afrontándola y batallando estas duras circunstancias que nos ha tocado. Como bien lo decía el doctor allí, presidente venezolano, mira, hoy las circunstancias de crisis que vive Venezuela en materia sanitaria son totalmente abismales. No solamente el hecho de que hoy hay enfermedades propagadas en el país que habían sido enfermedades totalmente erradicadas de la realidad, sino que además la miseria que hoy vive nuestro pueblo al no conseguir los alimentos, o si se consiguen, no se puedan sencillamente comprar, debido a los altos precios, a la hiperinflación, precios que van cambiando, pues de la mañana a la tarde, todos los días, pues indiscutiblemente nos ponen en una situación muy grave. El New York Times hizo hace poco un estudio sobre lo que representaba el hambre en Venezuela. Es impactante, Marco, impactante. Sí, totalmente, y pues ha sido consecuencia de las políticas populistas de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Hoy, pues, estamos siendo gobernados por bandidos que sencillamente no han entendido la política como un servicio, sino han entendido como un negocio y la posibilidad de hacer negocios ilícitos para, pues, embolsillarse grandes cantidades de dinero a cuesta del sufrimiento de la gente. Hoy nosotros... Sígueme. Diputado y Wilfredo, quiero pedirles un segundo nada más porque quieren precisamente algunos de los trabajos que se están haciendo en la materia. Mariana, ¿qué nos puedes contar desde la redacción? Mira, yo te voy a contar lo que está pasando, digamos, ahora, el tema de la Navidad, ¿no? Cómo van a ser los costos. Te cuento, para... Acá el Diario Nacional tiene una de las notas más importantes de ayer, es que para preparar 50 alguiacas, que son una especie de tamal venezolano, se necesitan 1.700.000 bolívares. Eso equivale a 10 salarios mínimos, Pepe. Así que, recién hablando con colegas venezolanos, me decían, la verdad que está muy duro y que muchos de ellos no van a poder pasar una cena navideña tradicional como se vivía hace unos años, ¿no? Bien, Mariana, vamos a seguir en contacto. Diputado, ¿qué situación está? Ni siquiera las comidas más populares para estas fiestas pueden ser afrontadas por la gente. Mira, pero es que, por ejemplo, te tengo que decir algo que está afectando a nuestro pueblo hoy en día. Hoy en Venezuela no hay gasolina. Las colas para echar gasolina en un país petrolero son hasta de 10, 12 horas en una estación de gasolina para poder surtir el tanque de cada carro. No hay gas en los hogares, no hay gas doméstico. Los hogares, la gente ha tenido que recurrir a la leña para poder cocinar. No hay agua, no llega el agua, por lo menos en mi estado, se explotaron unas bombas y en los cuales en los barrios hoy el agua ya no se puede comprar en botellón o el agua mineral o el agua potable que venden o que se puede comercializar ya que haya sido procesada para el consumo humano, sino que consumen agua de chorro o el agua que sale de la pila. Si esa agua no llega a la casa, pues estamos diciendo que hoy hay hambre y hay sed. Hoy nosotros estamos en una situación totalmente crítica que no solamente es en el tema económico, sino que tiene implicaciones tanto en lo social. Y esto ha sido a consecuencia, reitero, de las políticas que ha asumido la dictadura de Nicolás Maduro con el pueblo venezolano. Vamos a ver, doctor Febrez. Este es un dato que aportan que es muy grave también. No solamente no hay alimento, no hay medicamentos, no hay agua. Esto empeora la situación sanitaria a límites exorbitantes. Efectivamente, no hay agua y no hay agua potable, que es la ideal para el consumo humano. En los hospitales nosotros veíamos habitualmente que no podíamos recibir más chicos porque no había agua para limpiar una zona que estuviese contaminada por algún accidente de tránsito o demás. Y no podíamos nosotros mantener a esos niños hidratados cuando entraban en materia de rehidratación. ¿Cómo es el día a día en un hospital allí? Y pregunto en Caracas, no quiero imaginar el lugar es mucho más remoto o lejano. Ya le pregunto en Caracas. Bien, en Caracas yo estudié y los conozco muy de cerca y tengo mis amigos que actualmente están haciendo posgrados allá y salen y llegan a su casa devastados porque tienen mucha presión de toda esa familia venezolana que acude a los hospitales porque no tiene dinero para la salud privada y no pueden hacer nada. O sea, hay un hacinamiento constante, no hay insumos, solamente queda la relación médico-paciente que fue la única que podemos llevar a cabo a cabalidad en la actualidad. Pero la relación médico-paciente, que es importantísima, no sirve para darle alimento, no sirve para darle remedios que tiene que comprar y que no tiene. Porque se da la paradoja que aunque tuvieran el dinero para comprarlo, no están. Nada, antes se veía frecuentemente que quizás el sector público no tuviese tanto, pero el privado sí. Ahora no hay distinción, todos, no hay ni en público ni en privado. Entonces toda la población sin distinción de raza, de política, está afectada y todos los venezolanos la estamos sufriendo. Marco, en el medio escuchamos también un fragmento en el que el presidente Maduro dice que a los terroristas hay que meterles plomo. Parece mucho más preocupado por meter plomo que por conseguir alimentos, medicamentos y demás. Porque aparece nuevamente este fenómeno, entre comillas, que se ha dado en llamar Oscar Pérez, en donde tomó un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué fenómeno es este? ¿A qué estamos asistiendo? Mira, yo hoy te voy a responder con suma responsabilidad. Yo soy un político convencido de que solamente a través de la democracia, el respeto de la Constitución, nosotros podemos resolver esta grave situación que hoy tenemos. Acordemos que si hoy tenemos un gobierno que es violento, que actúa por las fuerzas de una manera brutal, en la menor utilización de la inteligencia de manera posible, que ellos han acabado con las vías que el humano ha desarrollado ya en este tiempo para entenderse, hoy nosotros no podemos caer en la misma situación de querer de un zarpazo, de una fuerza o de medidas totalmente irregulares o medidas que carecen de la confianza y de la credibilidad necesaria para recuperar al país, poder avalarlas. Yo de verdad te soy sincero, la situación que hoy estamos viviendo en Venezuela, en materia política y en materia económica, pero sobre todo en materia social, es muy aguda. Pero solamente será a través de la mayoría de los venezolanos, solamente será a través de la convicción de buenas decisiones que podamos tomar desde la oposición venezolana para afrontar esta dictadura que hoy vivimos. No podemos permitir, y concluyo esto, no podemos permitir que este gobierno malévolo, que este gobierno lleno de bandidos saque lo peor de nosotros, sino todo lo contrario. En este momento tan circunstancial que vive Venezuela, pues tenemos que demostrar lo mejor que podemos dar nosotros, en base a la constancia, de la inteligencia, respetando la Constitución, defendiendo la Constitución y haciendo cualquier acto de resistencia no violento para nosotros poder quebrar al gobierno, que hoy nosotros debemos decir claramente al mundo, a la región latinoamericana y a la Argentina entera, que hoy somos un pueblo que representa a la gran mayoría que quiere el cambio en Venezuela. Y no vamos a permitir que un grupito que hoy ha desfalcado a la nación, pues siga permanente en ella. Mi última pregunta, diputado Marco Bozzo, agradeciéndole muchísimo su tiempo, es, hay una autoridad legítima, tal vez la última legítima que quede, que es el Parlamento Unicameral que tiene Venezuela, que ha ganado en su momento la elección con un voto abrumador y que sin embargo es tratado de pies y de manos. ¿Qué puede hacer el Parlamento hoy para tratar de sacar adelante los resortes que permitan alimentar a las personas en general, a los chicos en especial, porque es el futuro de Venezuela? Mira, fíjate, nosotros en el inicio de nuestro quinquenio, la Asamblea Nacional pues empezó con un gran impulso a desarrollar leyes que incentivaran a la producción nacional de nosotros poder regular al gobierno en lo que significaba la materia económica y todo el desastre que estaba haciendo y sencillamente el gobierno de manera brutal decidió pues de una manera totalmente inconstitucional, violentando la ley, violentando la república, violentando la constitución, pues amedrentar y poner pues a tarde de alguna manera a la Asamblea Nacional. Hoy la Asamblea Nacional responde al mundo, hoy la Asamblea Nacional responde a la comunidad internacional, valiéndose en lo que tú acabas de decir. Somos el poder legítimo, somos el último poder legítimo en la república y por lo tanto nuestra convicción y nuestro anhelo es que Venezuela cambie de manera pacífica, electoral y constitucional en las condiciones claras que se puedan resguardar el voto de la gente y respetar la decisión de la gente. Y para ello la Asamblea Nacional, conjuntamente con el Grupo de Lima, la comunidad internacional, la OEA, todos los países que se han puesto la mirada en Venezuela, dado el gran atropello que ha hecho Nicolás Maduro ante el pueblo venezolano, eso nos hará mantener de pie conjuntamente con el Congreso Nacional, que es la Asamblea y que es el poder legítimo por la gente, por más de 14 millones de votos en las últimas elecciones y que hoy va a seguir representando ese gran anhelo de cambio y ese gran sentimiento porque los problemas se solucionen, porque Venezuela pueda respirar la paz y porque Venezuela pueda progresar y ser un país que pueda otorgarle más beneficios a la región de los que hoy le otorga.